Me presta mucha atención a esa historia porque los ciudadanos de un barrio del sur de Bogotá están desesperados. Los delincuentes los están asaltando en su propia parroquia. En menos de una semana los ladrones se han metido a robar ya en dos oportunidades. Julián Ríos está al lado de la gente. Cuéntenos, Julián, ¿qué le cuentan los ciudadanos y en qué parroquia ocurrieron estos atracos? Dicen los feligreses que los delincuentes se la tienen envelada aquí en el barrio Timisa. Esta es la parroquia Santo Tomás Moro y ya se han presentado no dos sino tres hurtos. Dos de ellos atracos a feligreses cuando se encuentran orando y rezando. Y el más reciente, la misma banda de delincuentes que ingresa aquí a la parroquia se lleva las limosnas y los diezmos que han entregado los feligreses. Es situación que están ya investigando las autoridades. En los videos se observa a los delincuentes y dicen los feligreses que se trata de la misma banda. Escuchemos a una de las mujeres que viene a rezar aquí, a orar y cuenta a ella lo que ocurrió. Unos momentos de susto porque llega la gente a orar acá y llega ese muchacho alto, llega y va atracando con un cuchillo. Y dice, bueno, entreguen lo que tengan. Ahí que puede hacer uno, absolutamente nada. Y la gente está orando, la primera vez la señora que estaba delante fue la primera que, a la de atrás no le robaron nada porque no tenía ni plata ni celular ni nada. Y a la de adelante fue la que le sacaron todo. Volvieron a entrarse ayer nuevamente en eso. Volvieron y se metieron como que el viernes y estaba una sola señora acá. Y anoche, ayer a la madrugada, ayer cuando vinimos a la Eucaristía a las 10, el padre contó que a la madrugada habían venido y rompieron las tejas y se metieron por ahí. Se llevaron un equipo, yo no sé qué será, y que se habían robado, qué fue lo que dijo, y que unas cámaras. Ayuda a las autoridades, se están pidiendo los feligreses aquí en el barrio de Otimiza y se han reunido hoy algunos de ellos con representantes y líderes, Germán Murillo, Armando y varios de los feligreses. Vimos estos hurtos en video, quedaron grabados, se trata de la misma banda, ¿cómo ocurrió eso, don Germán? Sí, desafortunadamente es un bandido que se viene metiendo a las parroquias aquí en la localidad de Kenia. Aquí lo ha hecho ya tres veces, lo ha hecho en otras parroquias de la misma localidad y tiene atemorizada a las mujeres en este sitio de Otimiza. Es bastante preocupante porque los feligreses ya a veces ni siquiera quieren venir aquí a la parroquia para evitar de pronto que sean hurtados. ¿Y qué dicen las autoridades? Usted que es el representante aquí, vedor de la localidad, ¿qué han dicho? ¿Las autoridades han venido? ¿Están investigando? Sí, totalmente, las autoridades han investigado, ya vinieron acá, hablaron con el padre, también se van a hacer unos frentes de seguridad, va a haber más presencia de policía acá, se está haciendo el trabajo. Vienen con frecuencia, ¿estos hechos han hecho que algunos feligreses dejen de venir a la iglesia? Sí, sí, Julián, ya la verdad es que no estamos tranquilos ya ni en la iglesia rezando porque yo vengo con mi mamá a veces y ya no vienen unos tranquilos, ya le toca no estar pendiente porque ya la inseguridad es que se sale de las manos y ahí están, pero porque están ustedes acá. Pero ustedes se van ahorita y no se ve un policía ni para un remedio. Bueno, vean, doña Clara, usted dice que también ha visto que se roban también afuera después de que salen de misa, ¿cómo son esos robos? Pues cuando los atracan así a cogerles el celular y todo eso, se les salta y cogen y voltean aquí, los carros los cogen aquí a la vuelta. ¿Se los roban carros? Sí, se roban lo que tienen por dentro. Bueno, doña Clara, la posición que tienen los feligreses aquí en la parroquia Santo Tomás Moro, que ha sido objeto, víctima de los delincuentes ya en tres oportunidades en menos de 15 días.